También quiero enviarle un saludo a la distancia al doctor Ricardo Orozco, gobernador del Tolima y al ingeniero Andrés Fabián Hurtado por todo ese respaldo y por esa visión que le han dado a Ibagué desde el deporte. Esperamos tenerlos a todos el próximo año en la edición 2022. Y presidente, para el 2022 estaremos listos para albergar una copa de Ibizacán, la ciudad de Ibagué con ese nuevo complejo de raquetas que estamos construyendo en el parque deportivo. Esperamos que nos siga brindando ese respaldo, presidente. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que hayan disfrutado de este gran torneo, de un tenis de muy alto nivel y nos vemos el próximo año.